La princesa de la música popular, Carol, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Joaquín, un saludo en especial para toda la gente que me ha acompañado en el set y para Carolina también. Yo quiero un primer plano cuando se pueda para los ojos de esta mujer. Yo también pido un primer plano para esos ojazos, son impresionantemente hermosos. ¿De quién eran? ¿De la abuelita? ¿Quién en tu familia tiene esos ojos? Claro, los saqué de mi abuela. ¿Sí? O sea, literalmente le sacaste los ojos a tu abuela. Materno. Tu abuela materna. Sí. Bueno, Carol, entrando en materia y a propósito, que las mujeres están muy fuertes en la música popular. Últimamente hemos tenido muchas chicas que se han lanzado a cantar música popular. Vamos con esa primera pregunta. ¿Por qué te decides por este género? Bueno, este género de la música popular, como ustedes ya lo saben, es un género muy fuerte y que ha sido muy machista porque los hombres han estado como fuertemente ahí metidos en la música popular. Pero yo he decidido meterme por este género porque es un género que me inspira. Desde muy pequeña comencé a interpretar letras de música popular. Entonces, verdaderamente esto es algo como que llevo en la sangre. Carol, ¿dónde naciste? ¿Cómo está conformada tu familia? Porque es que cuando uno se mete al mundo de la música, la mitad de la familia le dice para adelante y la otra mitad no se vaya a meter allá. Te va a morir de hambre. Eso es de trasnochos, eso es de abusos, eso pasan cosas horribles, todo eso. ¿Cómo fue la reacción? ¿Cómo es tu familia? Bueno, he tenido un apoyo, gracias a Dios, muy grande y muy fuerte por parte de mi familia, por parte de mi manager y padre, Carlos Mario Valencia, que muchos de ustedes lo conocen. Él ha sido un apoyo muy grande ahí, él siempre ha estado ahí cuidando a esa niña que poquito a poquito va creciendo en este mundo artístico. Entre manager, guardaespaldas, hace de todo. Sí, yo creo. Claro que sí. El pantanovio debe ser de todo, debe ser ese papá. ¿Para qué les digo? Carol, ¿hace cuánto estás metida en el mundo de la música? Bueno, mis inicios fueron a los 11 años, empecé cantando en concursos intercolegiados de la canción, de ahí se vino la participación en el Factor XS en el año 2006, de ahí, después de esa etapa... ¿Y qué cantaste en la época del Factor XS? En el Factor XS interpreté un tema romántico de Noelia que se llamaba Te Amo. Sí, lo recuerdo. Te amo, desde la tierra al cielo, todo es que te amo, te lo grita mi cuerpo de nuevo. Claro, Noelia, la hija de Yolandita. Yo no sé mucho de música, pero yo asumo que eso no es sencillo de cantar, ¿o sí? No. En cuanto a acordes, en cuanto a respiración. Claro que sí, en la música hay que manejar muchas cosas, tanto como la interpretación, la respiración, los melismas que le vas a poner a la canción que vas a interpretar, son muchas cosas. Bueno, ¿quién te puso la princesita? La princesa. La princesa de la música popular, ¿de quién fue la idea? ¿El papá también? Claro. Claro. Eres tu princesa. La idea fue de mi papá, pues igual él siempre cuando se encontraba conmigo era princesa, princesa, él siempre ha sido muy cariñoso, entonces también surgió de un momento a otro de que él dijo, bueno Carol, pues ya está la reina de la música popular, ¿por qué no te podemos poner, como él lo es Areli Senao? Claro. ¿Por qué no te podemos poner la princesa? Que vas ahí como detrás de esta grande de la música popular. De todas las cosas que has hecho en la música, ¿cuál es la que más recuerdas? Una participación en una tarima con alguien especial, un disco que hayas grabado, algo que te haya marcado. Bueno, algo que me haya marcado a mí fue grabar mi primer tema, claro que sí, grabar mi primera producción, eso fue algo que me marcó y que hasta ahora no lo olvido, que fue la mano de Dani Junior Producciones, que fue la persona como que suba y apoyándome, entonces cuando tú empiezas y está esa persona ahí que cree en ti, eso es algo que tú nunca, nunca olvides. Carol, estamos viendo imágenes de momentos diferentes de tu carrera, vemos una niña con una pinta muy normal, ahora estás aquí con un look digamos muy especial, muy fuego de tronos, no mentira no, ¿quién te asesora? ¿Quién decidió entonces que ibas a tener una imagen muy diferente a la de una mujer normal que uno se encuentra en la calle? Bueno, desde muy pequeña como ven, era una niña pero era ya como una vestimenta muy adulta, o sea como de acuerdo a la música popular que se interpretaba pues en el momento y entonces siempre hemos tratado de manejar eso, como que sea como concordando con la música que se está interpretando, que es la música popular, no dejando, yo muchas veces también le digo a mi padre y manager y le insisto en eso, que es no dejar esa esencia de que todavía estoy joven y que puedo vestir un poco más juvenil, estando también incursionando en este mundo de la música popular. Claro. Tienes cuatro temas grabados o cuatro canciones grabadas que podemos disfrutar en Youtube, ¿cuáles son esas cuatro canciones y quién las escribe? Listo, mi producción musical que fue grabada a los 12 años, está conformada por 13 temas, ya los dos que vengo grabando son los nuevos que se van como anexar a esta producción musical pero ya venía con una producción musical ya formada. ¿De qué habla una canción? ¿Y quién escribe tus canciones? Bueno, está mi compositor Gilberto Gil, que es autor y compositor de algunos de mis temas y yo también soy autora y compositora. Oiga, escuchen nombres, La Cucaracha, La Maldita Tusa y El Dinero No Lo Es Todo, ¿de qué habla esa hermosa canción de amor, La Cucaracha? Ay, 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 como más a preguntarles. Bueno, este tema de La Cucaracha, como ustedes saben, en el mundo hay muchos hombres que son buenos y que pagan bien, pero hay otros que lastimosamente no sirven. Ya. Entonces, La Cucaracha hace referencia a un tipo que hizo un mal pago en el amor. Claro, este tipo se va y cree que puede venir, como si nada, y ya ya le dice, ah, ah, vea, aquí le dedico La Cucaracha. Wow, cuando cantas esa canción, cuando estás en un concierto, de todas las canciones que tú tienes, ¿cuál es la más aceptada por el público? ¿Cuál es la que el público más conoce? Bueno, el tema que más se conoce ha sido La Cucaracha, porque ha sido un tema que viene muchos años como incursionando también en las emisoras, me han apoyado bastante con ese tema. Entonces, es un tema que yo interpreto y ya la gente lo conoce y por su letra, que es algo que es como muy del común. Sí. Es algo que se vive el día a día, entonces ahí mismo, por allá las mujeres, ay, mi marido me hizo eso, a mí me ha pasado, sí, esa historia me está pasando a mí. Entonces, eso es algo como muy bueno que uno va viendo entre la gente, que el tema gusta y que es uno de los temas que más ha llamado la atención. Carol, ¿cómo te sientes cuando subes al escenario? ¿Cómo es la experiencia en la tarima? ¿Qué canciones cantas de pronto reconocidas de otros artistas? ¿Cómo te sientes cuando estás ahí con el público, los aplausos, las luces y todo este cuento? Como ustedes saben, los aplausos son como el alimento del artista. Entonces, al yo montarme en una tarima y ver que muchas veces, desde los más pequeños hasta los más adultos, son Carol, o un autógrafo, o una foto, eso es algo que a mí me llena como artista. Eso es algo que, mejor dicho, una experiencia inolvidable. Eso es algo que siempre queda grabado como en mi corazón. Cuéntanos una anécdota que hayas estado en tarima y la tengas así, súper marcada en tu mente. ¿Algo que te haya pasado en un concierto? Una anécdota así como graciosa de algo que me haya pasado. Bueno, una vez estaba por allá en un pueblo, no recuerdo muy bien el nombre del pueblo, pero estaba en tarima. Cuando menos pensó, estaba interpretando el tema de la cucaracha. Y yo tenía unos tacones inmensos porque yo me ponía unos tacones otros. ¿Extracto mulas? Y entonces, llego yo y me paro así en la tarima y mando el pie a interpretar el tema de la cucaracha. Cuando digo, como una cucaracha se me queda el tacón en la tarima. ¡Guau! Se metió por dentro de las tablitas. Se metió por dentro de la tablita y era yo, como bailaba, como me movía, como me expresaba. Entonces fue algo pues como inolvidable. ¿Qué hiciste? ¿Te quitaste los tacones? No, seguí cantando ahí porque igual, no, no, no pasó nada porque yo seguí como con la interpretación. Ya me defendí con las manos, con el rostro, con otra cosa, pero ya hay quietecita. Carol, redes sociales, hablemos de ese aspecto tan importante ahora en los artistas, las fotos, los videos, la comunicación con sus seguidores, con sus fans. ¿Cómo te va? ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Bueno, en Facebook me pueden encontrar como Carito Ángel, ahí pueden encontrar fotos, videos, un poco más de quién es Carol. Todos los caritos y todos los Carol con K. Con K, todos los Carol con K. En Instagram me pueden encontrar como Carol la princesa. Con guión bajo. Con guión bajo. Con caro el guión bajo, la guión bajo, princesa guión bajo. Y bueno, y me pueden encontrar en YouTube como Carol la princesa de la música popular. Ahí están todos mis temas, los temas de mi producción musical, como la cucaracha, si usted supiera. Y muy pronto también con otros nuevos temas que se van a anexar a esa producción. ¿Cuándo tendremos ese lanzamiento? Nos tienes aquí como, ay, a la expectativa. ¿Cuándo vamos a tener en YouTube y en las plataformas disponibles? La maldita tusa y el dinero no lo es todo. Claro que sí. Y bueno, muy pronto estaré por aquí también trayéndoles el video que estamos como... Es que está caliente, mejor dicho. Ese tema hace 15 días salió de estudio. Sí. Entonces, de la mano del maestro Julio Pulgarín. Entonces, estamos ahí como en esa expectativa, ya buscando como la forma de poder lanzar este video. Entonces, está la maldita tusa y el dinero no lo es todo. Pero la tusa es la tusa del despecho o una tusa que te hizo la vida imposible, una mujer sin cabello. Bueno, este tema de la maldita tusa... Sí, porque hay dos tusas, hay dos tusas. Claro que sí, este tema de la maldita tusa habla sobre, como les decía ahora, historias vividas, cosas que le cuentan a uno. No diga eso, que su papá la está viendo. Y entonces, estas historias yo las hago como realidad en estos temas. Sí. Este tema de la maldita tusa que habla, se refiere de una traición, de una persona en la que tú confiaste demasiado y te traicionó. Tu pareja y tu amiga. Guau, tema muy común, sí, pues lamentablemente lo es. Carol, ¿con quién has compartido tarima que vos decís, esto está emocionante, le voy a abrir a este o a esta cantante? Bueno, una vez le abrí, fui telonera de Los Terrícolas, que eso para mí fue como... porque soy, mejor dicho, fan de Los Terrícolas, entonces eso para mí fue muy gratificante. Y también de muchos artistas por los cuales he sido como telonera, pero este sí fue como el que más me marcó. Dejando a un lado la música popular, ¿cuál es el género que Carol escucha día a día? El género que yo más escucho es el vallenato. Soy vallenatera a morir, parezco costella. Y los ídolos del vallenato, ¿quiénes son? Luis Mateus, Luis Miguel Fuentes, Alice Manga, Los Gigantes me encantan, Never Vargas, son como mis ídolos. ¿Y por qué no te cantaste un vallenatico? Ya cantaste una de Noelia, cantate un vallenatico, a ver cómo se te escucha. Claro que sí, dice así, un tema de Ana Lucía que me encanta. Sabes que no puedo, que olvidarte es imposible, y más allá de lo imposible, Tengo acostumbrado el cuerpo, maldito egoísta. No me dejes sin tus besos y no me dejes sin tu risa, no me olvides que me pierdo. La semana tuvimos aquí en el programa Checo Acosta, el ex novio de Adriana Lucía, fueron novios seis añitos. Seis añitos y ahí nos contó historias. Van para un reality y van a cocinar, no junticos, pero van a estar juntos en un famoso reality. Se van a volver a encontrar ahí. Se van a volver a encontrar ahí. Claro, recuérdales o por favor dale todas tus redes sociales de nuevo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Carito Ángel, en Instagram aparezco como carolaprincesa con guión bajo, y me pueden encontrar en YouTube como carolaprincesa de la música popular, ahí se van a enterar un poquito más de quién es carol, van a ver fotos, videos y un poquitico más de mis presentaciones. Carol, ¿te ha dado para preguntarte el tema del día alguna vez un ataque de risa en un momento inapropiado cuando no se debía? Claro que sí. Bueno, una vez llegué por allá a dicho hotel con mi papá, de la compañía de mi papá, porque íbamos a ir a cuadrar un evento que teníamos en el hotel. Entonces nos dice la dueña del hotel, nos dice, acompáñenme por allí, yo les muestro la temática del hotel, que es con aromas. Entonces nos dijo, hay de canela, hay de manzana, bueno, en fin, nos fuimos por allá, me fui yo con mi papá entrando. Cuando me nos pensé, me dijo, mira la de canela, y yo, qué delicia, qué delicia, me decía yo a mi papá, mira la de manzana. Yo ahí va que, abría la puerta, mira la de fresa, cuando menos pienso entramos a una de las últimas, cuando me va diciendo, es que, mira esta otra, también tiene un aroma delicioso, y nos vamos entrando, cuando ella es que, oíste, házame el favor y me arreglase esa tubería, que eso huele a pura cañería. O sea, yo no me contenía de la risa, yo me tuve que salir de ahí, porque nos estaba enseñando un aroma, y yo, pero es que esto no huele a un aroma que ya nos está enseñando. Entonces esto fue como una anécdota inolvidable. Ah, sí, esta charla, esta charla, definitivamente. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado en tu punto de encuentro, vamos a enseñarte algo que te hacemos, y que le hacemos a todas las personas que nos visitan con mucho cariño. Claro. Alejandro, nuestro caricaturista. No alcanzo a pintar en brillantes, pero algo se hace con tus ojos. Carlos, pero vení, antes de irte, cántanos un pedacito de alguna de las dos nuevas canciones. Claro que sí, esa es la idea. A ver, cómo suenan, o la maldita tusa, o el dinero no lo es todo. Les voy a dar un adelanto de lo que se viene, y yo sé que les va a gustar. Adelante. Y dice así, la maldita tusa. Hoy quiero beber, no tengo ganas de dormir ni de comer, porque este man me pagó muy mal, y a punta de trago lo quiero olvidar, porque las penas aprendieron a nadar. Y me enamoré, nunca pensé que me iba a traicionar, con una amiga en la que me confié, hasta mi casa la llevaba a beber, y esta bandida siempre se quedó con él. Bueno, eso es muy bueno. Muy bien, muy bien. Un punto de encuentro, aquí nos vemos.